La Paz La Paz La Paz Estaba acostada, yo estaba dormida, porque tomo una pastilla para la irrigación del cerebro, y una para poder dormir, me la dio el médico, porque tuve una CV. Y tocaron tres veces el timbre. Al tocar el timbre, no le llevé el apunte, pero cuando ya me golpeaba en la puerta, llegó ese toto que se volvió el trabajo, porque estaba descompuesto. Y voy ahí, levanto la cortinita, ahí viste donde está el cartón ese puesto, y había un tipo ahí, me dice, dame la plata. Y le digo, ¿qué? Dame la plata. ¿Qué plata querés que te dé? Si no tengo. Vivo de un sueldo de mi marido, le digo, ¿qué querés que te dé? Y cuando le dije así, le grité, Toto, viste, para ver que había otra persona adentro, porque yo quedo sola. Eh... Toto, dije yo. Cuando dije Toto, él saca el revólver así, y se ve que él me quería apuntar a la cabeza. Y yo tiré la cabeza para allá, y dejé el hombro, y ahí me dio en el hombro. Nadie ni el loro estaba en la calle. Entonces me asomo a la puerta de vuelta ahí, y veo que la señora del frente de mi casa, Luisa, tenía la ventanita abierta, viste. Y voy y la llamo a ella, que llame a mi hija, que vive a dos casas de acá. Pero te digo que... La sangre me hizo que me dijo el doctor. Si te toca acá, te quiebra la clavícula, porque fue acá, y yo tengo la clavícula acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Todo bien. ¡Vamos!